Cuando te sientas Encontrarás detalles Con un sitio con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía empieza a contagiarnos Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y divisiones Hoy se desaparecen Anímate, no es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovechará Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Oye, no es un problema sea bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! Anímate, no es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Oye, no es un problema sea bailar Un día te sientes triste Yo te llevaré a un lugar Oye, no es un ritmo de la noche reinarás Con la música celebro Yo contigo sin parar Oye, no es un problema sea bailar Creo que la música no pare de sonar